A punto de causar un accidente se encuentra un poste de luz en la colonia Lomas del Guijarro. Es por ello que los vecinos de este sector piden a las autoridades competentes que les brinden una solución inmediata a este problema. Este es un peligro para esta parte de las Lomas porque por aquí transitamos casi todos los días gran cantidad de vehículos y me parece que la nueva alcaldía o en su caso a la ENE deberían de ponerle ojo a este asunto porque puede causar una tragedia y sería delicado. Sí, es lamentable. Ojalá que la autoridad competente pudiese venir a arreglar, cambiarlo y que se pueda hacer pronto para que no crea una desgracia. Asimismo, los conductores que transitan por este lugar manifiestan su preocupación ya que esto puede provocar una tragedia. Un peligro inminente para todos acá. Se cae ese poste a cualquier carro, una descarga eléctrica puede haber más bien ahí. No, pues que por favor ven a poner este poste nuevo. Es tiempo que cuidemos más al pueblo. Según los afectados, este problema lo tienen desde hace varios días. Usted también nos puede escribir sus denuncias a través de nuestro correo electrónico y el Facebook. Desde Notifides les invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Amilcar Sánchez, les informó Ingrid Almendares. Gracias. 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 Gracias.